Huilde, provincia de Buenos Aires. Como elocuente demostración del alto nivel técnico y de productividad que ha alcanzado la industria del papel en nuestro medio, debemos referirnos a la planta de la papelera del Plata, empresa iniciadora y promotora del mercado argentino de papel tisú. Estas son algunas fases de su elaboración, complemento de otros tipos que aquí se fabrican en cantidad que supera las 18.000 toneladas anuales. Amplias experiencias de elaboración y una maquinaria integral de moderna instancia han merecido a esta fábrica, entre las de su tipo, preeminencia absoluta en Latinoamérica. Su capacidad productiva la ha categorizado como importante factor de expansión de nuestro mercado exterior. Progresivamente amplía la corriente exportadora de productos no tradicionales con los beneficios consiguientes para la economía nacional. Como índice de su magnitud, pueden observarse los importantes embarques que han alcanzado jerarquía notoria, prestigiando una industria auténticamente nacional con proyecciones internacionales.